Expo Forestal 2016, un espacio ideal donde se dieron cita a los actores principales del sector forestal con el objetivo de capitalizar los recursos naturales. Expo Forestal 2016 Expo Forestal 2016 Una plataforma de negocios nacionales e internacionales que impulsan el desarrollo sustentable de la industria forestal. Expo Forestal, un foro donde se conocen las tendencias del sector y se propician intercambios de información y tecnología a favor de su crecimiento. Con información de Verónica Torres Lizama y Erika Alicia e imágenes de Zahib Ramírez, Notimex.